Yo soy la directora del programa de gestión de la moda, llevo muchísimos años trabajando en la industria de la moda y generando muchos proyectos que dinamizan y que cargan de contenido la industria de la moda. Bueno, quiero darle una bienvenida muy grande también a Michelle Camargo, que va a estar con nosotros en todo el tema de nuestro audio. Todo el tema de audiovisual va a ser a cargo de Michelle, ella es estudiante nuestra y ha hecho un trabajo increíble en esta presentación, entonces siempre me gusta darle créditos a las personas que trabajan con nosotros, ella va a estar volviendo esta presentación mucho más dinámica. Muchas gracias Michelle por este trabajo tan hermoso que has generado para nosotros. Yo también quería explicar cómo hacer la dinámica de esta conversación, le estamos dando tiempo para que la gente se una y que pueda participar. Entonces quería como explicar cómo vamos a empezar esta conversación. Lo primero es que vamos a empezar con una introducción. Hay muchas personas que son estudiantes, estudiantes nuestros, egresados, que conocen o no a Elena y queremos como que ellos puedan entender quién es Elena Fadula, hay una persona que la conoce mucho mejor, pero tenemos un tema de audio. No sé qué está pasando con los micrófonos, si pueden apagar los micrófonos, eso mejor. Entonces seguimos con, digamos que vamos a hacer una, vamos a poner en contexto a Elena Fadula, su tiempo como que estuvo con nosotros en el LCI Bogotá, como nuevo de introducción. Luego Elena Fadula como empresaria, como ha sido su evolución como empresaria, eso también lo vamos a ver. Y también ahí sí ya entramos a lo que es la evolución de la elegancia y el lujo en tiempo de crisis. Y empezamos como nuestra conversación en temas más internacionales. Y después vamos a abrir a preguntas de la audiencia. También queremos recomendarles y pedirles que por favor llenen una pequeña encuesta que tenemos para ustedes, porque nos encantaría saber un poco más de ustedes, porque nos encantaría poder diseñar este tipo de experiencias que estamos abriendo para ustedes de manera totalmente gratuita. Pero queremos hacer esa experiencia cada vez mejor. Y para eso quisiéramos tener sus aportes. Ok. Quiero darle una bienvenida a este primer conversatorio de la elegancia y lujo en tiempos de crisis, el universo femenino a Elena Fadula. Bienvenida Elena. Queremos saludarte, queremos saber de ti en esta mañana de sábado. Hola Sandra, bienvenida a todos. Muchísimas gracias por permitir también este espacio maravilloso donde vamos a poder conversar un poco. Yo quisiera que las personas realmente pudieran tener algún tipo de interacción. Yo puedo estar leyendo los mensajes porque a veces yo sé que las preguntas podemos responderlas al final, pero hay temas específicos en donde seguramente van a querer preguntarme algo. Yo quisiera pedirte que me ayudaras de pronto, si es posible, responder algunas preguntas que nos escriban por el chat. De pronto de temas de cómo fue el proceso específico de pasar por la universidad, de hacer las pasantías, de empezar las empresas. Porque después que hablemos de lo que es el tema principal de nuestro conversatorio, seguramente vamos a dejar de lado un poco este tema. Y creo que es importante también que comprendan un poco los procesos de estudio y de generación de empresa desde mi lado. Porque pues para muchas personas es diferente y quisiera como que me dieran esa posibilidad. Para comenzar, bueno, yo soy Elena Fadul, soy egresada de LCI Bogotá, estudio Mercado y Comunicación de Moda. Me gradué en el 2015 y digamos que he venido construyendo una carrera a través de los años en donde he buscado la forma de crear una especie de espacio donde pueda también ser una líder de opinión en temas de moda como lo es, por ejemplo, las redes sociales o los trabajos que he venido realizando. Fui egresada en el 2015, entré a mi primera pasantía en Vogue México y Latinoamérica. Y posterior a esta pasantía, gracias a, bueno, al rendimiento en la universidad, me dieron la oportunidad de aplicar a un trainee en Alexander Wang en New York. Y desde ahí empezó, digamos que todo mi proceso en este tema de la moda. ¿Cuáles son tus recomendaciones para lograr un excelente desempeño académico como estudiante? Empecemos por ahí porque, pues, digamos que ese es el inicio real de todo este proceso. Fue un proceso en donde todos los días buscaba la manera de dar lo mejor de mí. No fue un proceso fácil porque yo creo que para todos el estudiar es un proceso diferente y se maneja de forma distinta. Pero yo creo que con dedicación y disciplina pude lograr cada una de las metas que me proponía. Y las metas siempre eran ser la mejor en lo que hacían. Todos queremos ser lo mejor en lo que estamos haciendo. Pero realmente hay que pensarlo y visualizarlo de forma positiva para poder lograrlo. Qué recomendaciones les doy, porque a mí me funcionaron muy bien, fue que yo dividía o era muy responsable con mi tiempo. El tiempo es un tema muy importante a la hora de no solo estudiar, sino también de trabajar. Porque si dividimos nuestro tiempo de forma productiva es mucho más fácil poder lograr los objetivos de forma eficaz y eficiente. Y digamos que yo realmente no trasnoché como muchas personas lo hacían. En mi época, hoy en día, pues no sé si las personas, hay diferentes tipos de estudiantes. Pero yo no era una mujer que me gustaba trasnochar porque siento que soy una mujer diurna. Y al ser diurna, pues soy mucho más eficiente en horas de la mañana. Por eso en la tarde o en la noche prefería no trabajar. Y yo creo que eso lo que me permitía era ver si el resultado era lo suficientemente satisfactorio para entregarlo. Hablemos de las entregas principalmente de los trabajos. Si no era satisfactorio, volvía y lo repetía. Y yo creo que la prueba y el error es una de las grandes enseñanzas que la vida nos da en todos los ámbitos. Y por eso yo creo que puede ser una muy buena recomendación a la hora de ejercer cualquier profesión o cualquier estudio. Porque al final la prueba y el error es lo que nos termina enseñando a nivel experiencial. Entonces, esas son mis recomendaciones. En cuanto a tu momento en el que hiciste tu práctica con Alexander Wang, que fue conseguida por LCI Bogotá y que te mereciste por tu desempeño académico, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo viste el mercado de lujo y de moda a nivel global en una empresa como Alexander Wang? ¿Cómo fue esa manera de entrar, llegando con todo este conocimiento desde Colombia? ¿Y cómo lo aplicarías tú hoy en día en Colombia y teniendo en cuenta también el contexto actual? Bueno, lo más importante era la mentalidad con la que yo fui a ser ese trainee porque, a ver, yo creo que de todas las experiencias de la vida uno debe sacarle el mejor provecho. Uno debe estar abierto a cualquier cosa que la vida le presente a uno. Yo, como les dije anteriormente, yo hice dos pasantías. Una fue en Vogue México y Latinoamérica y la otra fue en Alexander Wang. Y digamos que yo no estaba cerrada, que solo tenía que hacer una práctica porque necesitaba graduarme. Al contrario, yo lo vi como una oportunidad de aprendizaje en dos campos totalmente diferentes. El primero era un campo mucho más editorial, un campo que me ayudó a entender el mercado local porque, pues, así estuviéramos en una revista latinoamericana. Yo estaba como en el pliego de Colombia y debía entender muy bien cómo se movía el mercado colombiano, que es un mercado bastante atípico y es muy diferente al resto de mercados de Latinoamérica. Y cuando paso a Alexander Wang, llego a una visión mucho más global, a una visión donde lo que importaba era llegar a todos los rincones del mundo y era bastante cosmopolita. No sin decir que el mundo editorial y la revista no estuvieran enfocadas a este tipo de mujer u hombre, pero digamos que los estadounidenses son muy prácticos y una empresa como esta te enseñan a no ver grises, a ver blanco o negro. Y digamos que en Colombia estamos acostumbrados bastante a esa zona gris que es bastante indecisa, no sé, que confunde mucho. Y lo que yo pude aprender era que desde, por lo menos yo, mi trabajo como practicante era un sector que era el de knitwear, que era que hacíamos la colección de knitwear, pero era la parte de producción y desarrollo del producto. Es decir, un tema más de insumos, un tema más de fórmulas en Excel, un tema más de materiales, de pruebas de materiales. Pues yo no estaba, o sea, realmente yo no me veía en este campo, pero cuando estoy allá se dan cuenta que las capacidades que tenía para ejercer diferentes temas o abarcar diferentes temas era tan amplia que me pusieron incluso a diseñar. Entonces yo creo que la universidad me permitió explotar todos esos campos creativos y un poco más administrativos que ellos necesitaban hasta el punto que logré algo tan pequeño como organizar el archivo que tenían de toda la colección para que el trabajo fuera más eficiente y eficaz a la hora de retirar algo. Y eso les parecía increíble cómo podía uno hacer ese tipo de cosas. Y para mí era algo muy sencillo, era simplemente yo buscar la forma de organizar lo que Alex decía, hoy no quiero esto, pero mañana sí lo quería de nuevo. Lo que hacían anterior a mí era que volvían a realizar el trabajo desde cero cuando ya lo habían hecho el día anterior y lo único que podíamos hacer era sacar de un archivador el papel que ya estaba hecho y volverlo a pegar en el cocho. Entonces digamos que yo fui con una mentalidad de que si me tocaba servir el café lo servía porque al final yo quería aprender absolutamente todo, conocer a todos, de saber cómo se movía todo dentro de una empresa como esta. Y la verdad es que mi jefe terminó sirviéndome a mí el café y los roles se cambiaban. Yo estaba de tú a tú con Alex y me pedía, yo lo hacía, corría, era una relación muy bonita. Hace días en donde, por ejemplo, a mí me tocaba recorrer todo Nueva York buscando insumos y al final terminas aprendiendo quiénes son los proveedores, de dónde vienen, por qué este material es mejor que este, termina incluso siendo modelo de fitting. O sea, yo me prestaba para todo. Y al final me pidieron que me quedara, pero yo tenía que ser consciente que sí, era un trabajo, fueron tres meses en donde hicimos dos colecciones. Yo no quería verme un año entero haciendo colecciones y no sé cuántas colecciones al año. Y yo tomé la decisión de devolverme a Colombia y cuando me devuelvo a Colombia, después de toda esta visión y este proceso, digamos que viví tanto editorialmente como en temas de producción de una marca de lujo, entro a Fucsia al mes de haber llegado al país y digamos que veo, tengo una visión un poco más aterrizada de cómo buscar la forma de involucrar esa parte luxury que a veces necesitamos los seres humanos con el tema un poco más comercial. Y esto tenía que mostrarlo a través de editoriales de Mova. Y así es como empieza mi proceso laboral. Entonces, el mayor aprendizaje realmente es estar abierto a absolutamente todo lo que la vida nos pone en el camino y sacar lo mejor de cada espacio y buscar la forma de incorporarlo al lugar donde estemos. Por ejemplo, a mí me gusta, pues, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de salir fuera del país y estudiar un poco. Nunca he querido quedarme fuera porque siento que Colombia tiene demasiado dinero para trabajar, para explotar y para adaptar. Y lo que yo pensaba siempre y sigo pensándolo es cómo puedo adquirir conocimiento fuera y buscar adaptar ciertas cosas, ciertos rasgos de cada uno de estos aprendizajes a mi país. Entonces, es por eso que estoy acá y es por eso que, digamos, que he venido construyendo digamos que un campo, un espacio donde ese conocimiento pueda adaptarse a la moda local y pueda también ser leído globalmente, ¿sí? Y eso es más o menos como lo que he venido haciendo. Y así es como nace 2.22. 2.22 es mi agencia creativa. Una agencia que no solamente se encarga de hacer toda la parte de comunicación y relaciones públicas de marcas, sino también de la creación de estrategias de mercadeo, la creación, por ejemplo, de eventos, alianzas estratégicas, que hoy en día al final es lo que está realmente generando esa empatía en el cliente. Entonces, sé que pasé por toda la presentación, pero es la única forma de que pueda contar un poco cómo se hila, digamos, el tema de haber sido productora, de haber pasado a una agencia que hace algo totalmente diferente a realizar editoriales de moda, que es algo mucho más visual. Y todo esto va a que, al tener una carrera tan completa como lo fue mercado de comunicación de moda, yo podía abarcar desde la comunicación visual o escrita hasta un tema de marketing que es como el core de lo que estoy haciendo hoy en día. Entonces, eso es más o menos como todo. ¿En cuanto a qué consejo darías a un emprendedor al momento de iniciar su proyecto? Miren, los emprendimientos, hoy en día sé que estamos viviendo una situación compleja por toda esta emergencia sanitaria, pero yo ya he tenido dos emprendimientos. Uno fue Bayelena Fadul, que fue un zapato premium hechos a mano por artesanos colombianos. Ese negocio lo cerré el año pasado y no lo cerré con tristeza, al contrario, lo cerré con alegría, porque fue un ejercicio bastante importante, digamos que en mi visión de cómo debía haber las cosas en temas de emprender, porque no todos los emprendimientos van a salir como uno quiere, y eso no está mal. Lo más importante cuando uno quiere emprender es entender que el ejercicio puede funcionar o no, y no porque no haya funcionado no quiere decir que haya sido un mal negocio. A nosotros no nos funcionó, digo nosotros porque fue un ejercicio que hicimos con mi hermano, no nos funcionó porque en momentos de la vida donde él empezaba a trabajar en una empresa internacional y yo tomaba la decisión de renunciar a Fucsia y empezar otro emprendimiento, debía enfocar toda mi energía hacia un mismo lugar. Y así es como nace 2022 Bayelena Fadul Sierra, y tomamos la decisión de esa inversión, meterla dentro de un restaurante que se llama Elena, en Barranquilla, un restaurante griego, y poder diversificar, digamos que las entradas y los negocios, porque hoy en día no podemos enfocarnos en una sola cosa, y con esta crisis creo que nos hemos dado cuenta de eso, las necesidades van variando, y lo que hoy es necesidad mañana no lo es, y hoy debemos ser conscientes que nuestra necesidad, por ejemplo, no es consumir productos de ropa principalmente, o para estar afuera o cierto tipo de prendas, sino más bien las necesidades primarias que son alimentarnos, estar a gusto en casa, y aquí es donde empieza todo este tema de cómo nos renovamos y cómo buscamos la forma de poder migrar a lo que está sucediendo y adaptarnos a lo que está sucediendo. Sí, con miedo. Elena. Señora. Elena, hola, gracias. Perdón por, como no nos vemos, no es tan fácil como saber, perdóname, cuando intervenir. Elena, fue increíble todo este trayecto tuyo, tan importante, tan de prueba y error, y como empresaria, como emprendedor, y también como estudiante y como practicante. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿cuál es ese desafío? ¿Cuál es ese desafío que viste tú en cuanto a ser emprendedora en esta época de crisis? Para estos otros emprendedores que están con nosotros, ¿qué le dirías? ¿Y cuál sería esa posible solución? Ok. Bueno, yo, para que me entiendan, mi punto es, yo trabajo con marcas premium y marcas de lujo. Principalmente ese es mi enfoque, tanto en la agencia como en mi día a día, digamos que, pues, pues yo también soy, digamos que he construido un nombre a través de los años por el trabajo, por el estudio, por los conocimientos y por cómo lo he aplicado. Y me enfoco un poco del lujo porque me gusta contar las historias detrás de las marcas y no simplemente vender, ¿sí? Soy consciente de que la economía se mueve con las ventas, pero hoy por hoy nos estamos dando cuenta que las marcas se tienen que enfocar a generar marca, valga la redundancia, a generar esas historias. ¿Por qué? Porque las necesidades materiales hoy en día las tenemos cubiertas, pero las afectivas no, ¿sí? Tenemos ciertos vacíos en donde las marcas tienen que procurar generar esa necesidad afectiva que pueda suplirlas y que salgamos y nos den positivismo y podamos salir de la cuarentena o de la crisis mundial que estamos viviendo. Como marcas es muy importante empezar a involucrarse, si no lo hemos hecho, a los medios digitales. Hay marcas muy tradicionales que no tenían portales o plataformas digitales y realmente es la única manera como hoy en día podemos hablarle a nuestro consumidor, ¿sí? Pero hablarle a nuestro consumidor no solamente es decirle venga yo vendo y venga yo te ofrezco. No. Tenemos que construir contenidos de valor que generen esa empatía y que hoy en día estamos necesitando para poder suplir esas necesidades afectivas. Hay que ser conscientes y yo pongo esto a la mesa porque en otros espacios que he tenido las personas se molestan porque dicen que las empresas están aprovechando hoy en día para generar ventas. Realmente las empresas no se están aprovechando para generar ventas. Hay que entender que si las ventas no se generan a través de una estrategia, bien decía, una estrategia de descuento, una estrategia de dos por uno, una estrategia, incluso en las marcas de lujo, una estrategia donde se dona un porcentaje, hay muchas familias que van a dejar de comer y eso es porque la economía se está frenando. Entonces, si la estrategia de vender con descuentos, si la estrategia de hacer algún tema de dos por uno o incluso de donar algún porcentaje y ser empático y solidario, también generando ventas, no lo podemos ver como un tema de aprovechamiento por parte de las marcas, sea cual sea la marca, sino realmente como una necesidad de supervivencia que todos, absolutamente todos, estamos viviendo. Entonces, por ese lado, quiero como ser muy empática en que no piensen de esa forma porque no, realmente no estamos en un momento donde la gente se está queriendo aprovechar, sino que está queriendo o buscando la manera de sobrevivir y poder darle ese sustento a esas familias que hay detrás de cada una de las empresas o de las marcas. Otro tema importante que quiero meter antes de que continuemos es que yo les aconsejo y que es lo que he aconsejado a, digamos, que las marcas con las que trabajo, a que las marcas deben tener fuertes valores y compromisos por crear un mundo mejor. Hay un gran error y es que las marcas muchas veces crecen porque, o las ideas crecen por querer vender. Realmente, estamos mal si pensamos que uno debe crear una empresa o crear una marca solo para vender. La oportunidad está, pero recuerden que sin su capital humano y sin querer y sin poder crear un mundo mejor, sin hacer ganas, no estamos haciendo absolutamente nada. Y hoy en día nos estamos dando cuenta de eso porque el medio ambiente nos está hablando, el capital humano nos está necesitando. Entonces, debe haber transparencia e integridad a la hora de producir, sea cual sea la producción. Los recursos deben estar a disposición de la sociedad porque, pues, si nos damos cuenta, o sea, si nosotros no ponemos esos recursos a disposición del otro, terminamos en una crisis bastante grave que ya lo estamos viviendo. Y hoy en día, yo creo que la moda, que es nuestro core en este conversatorio, la moda tiene la responsabilidad de analizar bien los mensajes que está dando. Hay que sensibilizar en las colecciones con los mensajes. Vamos a, yo creo que vamos a ver una moda mucho más, mucho más minimalista por un tiempo y vamos después a volver a retornar a ese lujo que es muy subjetivo, pero que para muchos los pequeños lujos van a ser importantes porque no los merecemos, porque salimos de esto y es un tema netamente emocional el que vamos a empezar a ver. Y yo creo que ahí podemos dar inicio a lo que es el tema de la, de la, del conversatorio. Ok, Elena, voy a complementar lo que dices tú, claro que sí, sin lugar a duda y muchísimas gracias. Sí, la moda tiene también, la moda y el lujo y las marcas de lujo específicamente, tiene una responsabilidad grandísima con, 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 con su consumidor, pero también con la sociedad en general. Las marcas de lujo en el mundo han, han sobrevivido guerras, Tivan, Hermes tiene 175 años, dos guerras, tres recesiones y demás, entonces es, es bien interesante tener eso en cuenta, ¿qué quiere decir eso? que las, las, las marcas de lujo han podido utilizar estos tiempos de crisis para innovar e integrar, es decir, repensarse sin perder esa consistencia de la marca y, y repensarse hacia un futuro, un futuro donde de pronto el consumidor no va a, a, a tener los mismos patrones de, de compra como antes, pero, también tener una consistencia como marca, es decir, el innovar por innovar no, la consistencia de la marca del lujo se debe mantener, pero sí innovar en el sentido de cómo volvemos toda esta cadena, esta producción mucho más sensata, mucho más amigable con el trabajador, con el medio ambiente, con, digamos que, con 360, creo que eso es, este momento de cuarentena mundial, creo que es un espacio a donde todos, incluyendo las marcas de lujo, debemos de, más o menos, es como si la naturaleza nos estuviera poniendo en pausa a todos y todos tuviéramos que empezar a pensar desde el trabajador hasta, hasta el consumidor hasta el final. Entonces, Michelle, si nos puedes compartir la próxima diapositiva, por favor. El próximo slide. Exacto. Entonces, ahorita vamos a empezar ahora sí con la evolución de la elegancia y el lujo en tiempos de crisis. Hemos estado hablando de esto con Elena en cuanto a su, a su, a la realidad que ella está viviendo, pero queremos también compartir con ustedes un video que le vamos a poner el link aquí para los que tengan baja conexión. lo vamos a poner aquí en el chat donde vamos a ver cómo, me interesa mucho esto para que podamos dimensionar, espera un momento que no pude, aquí está, acá lo estoy compartiendo, para que ustedes puedan ver en la época de los 30 fue la época de la recesión, la recesión más grande de Norteamérica y mira lo que está pasando alrededor de esto y de este momento y quería como que ustedes vieran este video. Juan, por favor, comparte con nosotros el video, denos un momentico mientras que lo, 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 lo prendemos para ustedes. Perfecto. Exacto. El sonido, falta sonido, lo podemos oír, lo estamos oyendo el sonido. Hay alguien, exacto, nos dan un momentico mientras que ponemos este video que van a entender muy bien esta época porque es muy, es similar a lo que estamos viviendo ahorita nosotros. Juan, no estamos viendo, no estamos para nada viendo, sí, tienes que devolverlo un poquito más y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en los años 30? Hay una caída de, grandísima de, pues, de, 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 de la economía similar a lo que se está viendo hoy en día. Por favor, puedes ponerle una pantalla grande, Juan, por favor, y volumen. Si quieres, si quieres, comparto, yo no estamos oyendo nada. Juan, ¿quieres que te ayude? Yo creo que podemos, podemos, Sandra, yo quiero, yo quiero, mientras arreglamos esto, contarles un poco sobre la historia para antes de llegar a los años 30, ¿cómo la moda ha superado la crisis? Digamos que el ciclo natural de la economía después de cada represión o cada crisis o las guerras deben hacer siempre y la moda a través de los años ha librado sobreviviendo grandes batallas simplemente porque la moda, además de ser un comienzo del interés personal de un diseñador, un reflejo de la cultura y sobre todo la forma de entender el mundo. Hay un tema de sonido, perdón, hay un tema de sonido que tenemos que tenemos que perdón, queremos que todo salga muy bien, por favor pueden apagar los micrófonos, hay alguien que tiene los micrófonos abiertos, necesitamos que se apaguen los micrófonos que están atrás, pedimos disculpas, pero queremos que todos tengan la mejor experiencia, entonces, hay alguien que suena y por eso me entiendes, ahí hay una imagen y un ícono a donde uno dice apagar micrófonos, simplemente el ícono del micrófono, le haces un clic ahí y ahí lo apagas, la persona que está hablando es la que tiene el micrófono abierto y eso hace que toda la experiencia para todos sea complicado. ¿Podemos, Sandra, que ellos hablemos nosotros si quieres de lo que es el video ahorita y que ellos lo revisen cuando puedan entrar a YouTube, cuando se acabe esto y puedan verlo más detallado porque pienso que, o sea, no quisiera que se salieran de la conversación. Pero no, es decir, hay veces, el video es cortiquitico, tiene dos minutos, entonces no tienen por qué salir, ser la conversación. Lo que puedo hacer yo es ponerlo desde mi video porque como que algo pasó con Juan, entonces yo lo puedo compartir a partir de ahorita. Lo voy a hacer ya, lo tengo ya listo, entonces no me van a, lo voy a hacer de una vez para que lo podamos ver. Elena, déjame saber cuando tú lo estés viendo. Así que necesito que salgas como para que le podamos verlo y es realmente para que puedan entender bien la, 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 digamos que la época porque eso también nos importa muchísimo. Déjame saber si ya lo puedes ver, si ya puedes verlo. Todavía no. ¿No? Ahí estoy viendo el video, si quieres. Ok, perfecto. Ok, pues ya voy a empezar. Y vemos el video. The Flapper was a casualty of the stock market crash of 1929. Out of her ashes rose the femme fatale. At night, she was a modern Diana in bias cut satin dresses that swept to the floor. By date, she might play with the surrealist fashion moment by Elsa Scamparelli. Then war came and removed frivolity from fashion. Hemlines were getting longer before the great crash of 1929. They fell to the floor after that debacle and stayed there for quite a while. The long sculptural silhouette was built along classic lines that emphasized the figure. Madeleine Vionnet used diagonal bias cutting technique to make dresses that were sensuously molded to the body. Perfection like this is not easy to come by. Simplicity, noted Vogue, is a complex art. The kismet that brought Prince Edward to an American divorcee named Wallace Simpson was a complicated affair. After the prince abandoned his throne for Simpson, their romance was well chronicled in Vogue by John McMullen, the magazines as seen by him columnist, and Cecil Beaton, who were part of the royal entourage. Before she married her prince in a Wallace Blue Mamble Shea design, Beaton famously captured the future duchess posing in looks by Elsa Schiaparelli, including the lobster dress, hand-painted by Salvador Dali. Dali and the influence of the surrealists were pervasive in the 30s. Like the phony war that preceded major action on the Western Front, the movement captured the tension and strangeness of the time. Elsa Schiaparelli, the Paris-based Italian couturier and Chanel's nemesis was most closely associated with surrealism and she aligned herself with artists such as John Cupto and Marcel Verde. Surrealist art made its way into Vogue too. Dali became a frequent contributor. Cecil Beaton incorporated elements of the movement style into some of his photographs as well. There weren't many women working among the star artists at Vogue during the 1930s, which included photographers Horst Peephorst, Cecil Beaton. and the illustrator Christian Burrard, all of whom had a keen appreciation of fashion. Then came Toni Fursell, a young, well-connected American who joined the staff as a caption writer but ended up as a photographer. She brought a distinctive wholesomeness, youth, and breath of fresh air to the pages of the magazine. Fursell was one of the few photographers at Vogue who shot outdoors. Vogue put it stamp of approval on pajamas in the 1920s and they continued to be endorsed in the 30s. It was during this decade that pants started making their way out of the boudoir as well, becoming acceptable for casual resort wear. Well, esa es como una manera de sentir un poco lo que fueron unos 30. Fue una época increíblemente creativa. Entonces, digamos que parte de la conversación que queremos que queremos que queremos pasar hoy es precisamente esa. Es decir, los momentos de mayor digamos de crisis son momentos de creación y hay algo que es muy interesante acá. Vieron que la silueta era resaltar la figura femenina y era en esa época se llama el neoclasicismo, es decir, está muy inspirado en Grecia. Entonces, en esa figura bien balanceada, ahí fue donde empezó a nacer digamos que la figura de sirena, digamos, la forma de la sirena. Michelle, no sé si quieras compartir la diapositiva ahorita que empieza con después de ese exacto para poder mostrar. Este es un momento muy importante. Entonces, estamos hablando del momento de recesión tan crítico que tuvo Estados Unidos en este momento, pero lo que cabe resaltar acá es que fue el mismo momento donde fue creciendo toda esta era dorada de Hollywood. Entonces, cuando la gente estaba pasando estos momentos lúgubres, por otro lado, sigue con la presentación mi Michelle, sigue con la presentación que quiero hablar puntualmente de los vestidos que tenemos ahí. Entonces, déjala ahí por ahora. Entonces, estamos en este momento digamos que crítico de la economía y la gente va a querer soñar. Entonces, quiero que eso lo tengan muy en su cabeza. La gente después de que salga esta cuarentena lo más seguro va a querer volver a sus actividades y eso mismo pasó acá. La gente quería soñar y fue la época precisa para que Hollywood se recreara. Ahí fue la época dorada de Hollywood cuando la gente empezó a querer soñar en otras realidades. Las personas del común podían por lo menos pagar la entrada a cine y salir de esa realidad que estaban viviendo y así se fue creando paso a paso y poco a poco es la época más glamurosa de toda la historia de Estados Unidos. Es decir, este es el ícono de la elegancia construida, ya no lo que venía del pasado inglés, sino algo que fuera netamente norteamericano con una amplia influencia e inspiración griega, de ahí sale la elegancia y que tiene mucha relación con Norteamérica en la sencillez, en lo puro del cuerpo. Entonces, aquí vemos este momento de la arte oro del cine norteamericano y aquí empiezan a crear esas imágenes. Esto es totalmente creado, es decir, se crean esas mujeres con estas siluetas y con esta iluminación y con estos diseñadores como Adrián que creaban esta fantasía que quería vivir y que quería consumir las personas después de este momento crítico de la economía. Entonces, aquí vemos este vestido que es muy, muy famoso, se llama el Letty Linton Dress y lo que es interesante de este vestido es que ya el norteamericano empezó a dejar de mirar hacia Europa y empezó a crear su propia imaginario y su imaginario estaba en Hollywood y todo el mundo, Europa incluida, estaba mirando e inspirándose en esas figuras creadas en el momento más crítico de una recesión y este vestido se reprodujo en Macy's a 10 dólares y todo el mundo lo copió porque todo el mundo quería un pedacito de ese sueño que estaba prohibiendo Hollywood para la gran mayoría de las personas. Continúa si quieres Michelle. Acá vemos a Jean Harlow también esa sirena dorada, esa sirena en ese lugar mítico de lo que es Hollywood con ese vestido de satín con esa silueta donde se puede ver muy bien el cuerpo de esa mujer emancipada norteamericana que se mueve, que trabaja pero que es también un poco inalcanzable porque es esta sirena de la época dorada de Hollywood. Y continúa si quieres con la última imagen. Adrián era el diseñador de ese momento y fue el que creó estas siluetas, algunas de las mangas es un poco posterior y tiene mucho que ver con ese primer vestido blanco que les mostré de Lee y esto lo usaban con o sin la camisa. Entonces quisiera saber por qué no se ven las diapositivas de las que estábamos hablando. ¿Hay algo como que no se está viendo, no se está compartiendo de alguna manera? No sé si están viendo. Ok, listo. Entonces, si se están viendo. Entonces, aquí empezamos a verla. Ahora se perdió. Ok, sí. Entonces, aquí se alcanza a ver esa silueta creada, la iluminación creada. Todo fue totalmente construido para crear ese aura de elegancia que fue muy importante y fue el momento más creativo también en el arte. Miren el momento de Schiaparelli que pudimos estar viendo y que se unía. Esto es más arte, más no en el momento en que está Hollywood creando estas películas que también es un momento bien creativo pero también si lo vemos desde el momento donde Schiaparelli está trabajando con Dalí y creando estos vestidos son momentos de gran creatividad y de gran creación. Elena, cuéntanos tu perspectiva a partir de esto, del momento que estamos viviendo ahorita. Ya estoy poniendo mi cámara, dame un segundo. Tranquila. Bueno, conforme a lo que estabas contando que esta época después de la gran depresión digamos que pudo resurgir de forma exitosa y marcar la historia de la moda incluso del cine y de la historia de la moda en Estados Unidos creo que son situaciones que hemos estado viviendo durante muchos años, las crisis siempre han estado, esto no es ni la primera ni la última crisis que vamos a vivir, de pronto es la primera para muchos de nosotros pero muy seguramente no será la última, les pongo un ejemplo y a veces nos olvidamos de eso de que hubo una recesión en 2009 en donde las semanas de la moda se vistieron de austeridad y donde se crearon prendas mucho más funcionales y atemporales y posterior a esa crisis digamos que volvimos a resurgir con ostentosidad y con prendas mucho más voluminosas y con telas mucho más costosas entonces es un tema de entender que los procesos y los ciclos de la vida han sido así durante muchos siglos y este no será como la última. Hay algo súper importante para mí y es que estamos en un momento donde la pauta de reacción del COVID va a ser la misma que pudo haber sido en los años o en las crisis anteriores que se han vivido pero se va a salir de ella a mayor velocidad porque simplemente las condiciones actuales son diferentes porque tenemos un factor que es la hipercomunicación algo que en esas épocas o antes después de la segunda guerra mundial ni siquiera existían y la hipercomunicación que es la que por ejemplo estamos teniendo hoy en día para poder tener esta conversación con ustedes es la que está ayudando a digamos que a seguir generando marca a seguir generando empatía a seguir generando experiencias que van a permitir que salgamos de esto yo creo y estoy como pronosticando que vamos a vivir dos fases muy fuertes en donde la primera y la más importante y esto se los digo a las personas que están aquí con nosotros que tienen empresa o tienen emprendimientos o incluso manejan cualquier tipo de producto no hablo solo de moda sino también de alimentos de lo que ustedes manejen vamos a tener dos fases la primera va a ser una fase de recuperación del tiempo perdido donde lo social y la experiencia y lo experiencial será la prioridad es decir querer poder aprovechar ese tiempo con las personas que no hemos podido estar poder aprovechar el tiempo para que lo social vuelva a retornar a su normalidad y después vamos poco a poco a entrar en una normalidad y donde la indumentaria irá cobrando esa relevancia que venía teniendo la moda va a recobrar su razón de ser como expresión y vía de disfrute del ser humano y el ser humano digamos que ya pues se ha visto durante la historia que empieza por pequeños lujos donde los pequeños lujos como les digo es bastante subjetivo pero pequeños lujos pueden ser accesorios de lujo un par de zapatos algo de marroquinería y se los digo como para que tengan en cuenta y vean y enfoquen hacia dónde puede emigrar su producto según la necesidad del ser humano después va a existir después de esto posterior a esto va a existir el deseo del dressing up de vestirme para mostrarme porque al final las prendas es un sinónimo de expresión netamente de la personalidad o del mensaje que queremos dar y a medida que transcurra el tiempo y mejor el contexto económico esto va a volver a su normalidad y así lo hemos visto durante la historia también vamos a poder ver por ejemplo muchas tendencias donde las mascarillas y los guantes quirúrgicos van a tomar una relevancia bastante grande en las pasarelas hoy por hoy por ejemplo estamos viéndolo en el Fashion Week de México no sé si saben pero es la primera vez que se está haciendo un Fashion Week vía virtual y estamos viendo este tipo de tendencias entonces todo va a migrar un poco a esa parte a ese tema de aterrizar un poco esa necesidad afectiva que debemos o que queremos cubrir pero no teniendo o no dejando de lado ese tema como les decía anteriormente de que la sostenibilidad no solamente va a depender de nuestros procesos sino que debe migrar a cuidar a las personas a cuidar el medio ambiente muy probablemente vamos a ver tejidos inteligentes y sostenibles en furor va a haber un aumento del entorno digital que es lo que está sucediendo y por eso les digo que vamos a poder salir de esto a mayor velocidad por la hiperconectividad si vamos de pronto a ver digamos un poco de conceptos nuevos de retail ya no vamos a ver solamente las tiendas y la misma tienda en todos los centros comerciales muy probablemente va a haber un aumento de pop-up stores o de tiendas itinerantes acompañadas del e-commerce que hoy en día es lo que está sosteniendo muchas empresas y en estas tiendas en estos pop-up stores lo que se va a querer vender es algo diferente es algo mucho más experiencial las pop-up stores han venido existiendo desde hace años pero yo creo que después de esto nos vamos a dar cuenta de que no necesitamos una gran cantidad de tiendas sino un espacio realmente que venda una experiencia a ese consumidor y que genere marca y yo no sé pero considero que van a existir bastantes colaboraciones entre marcas guiadas hacia la humanización de la sociedad donde veremos marcas de lujo asociarse con un poco con marcas de gran distribución y puedan crear productos que hablen de su historia pero que al mismo tiempo sean un poco más conscientes del tipo de producto que se está vendiendo eso es lo que yo puedo decir conforme a lo que hemos visto lo que vimos en esta época de los 30 y lo que va a suceder después de esto como les digo después de cada crisis después de la guerra o las depresiones la economía siempre resurge o renace de forma positiva es un proceso y los procesos hay que vivirlos como estamos viviéndolo ahora pero 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 hay que buscar la forma de entender nuestro producto entender lo que está sucediendo entender nuestro mercado para poder aterrizarlo un poco a lo que va a suceder Gracias Elena visionario y creo que va a ser así sin lugar a ninguna duda también estuve viendo una noticia que me encantó donde estaban mostrando qué pasó después de la recesión cómo 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 qué pasa después la gente quiere pasarla rico entonces la gente va a salir a comprar la gente va a salir a tomarse un trago con los amigos es decir la gente va a querer hacer esas cosas que no pudo hacer antes y eso va a ayudar a activar la economía a mí también me llama mucho la atención el digamos que la el rol predominante que ha tenido y de liderazgo que ha tenido la industria de la moda siempre en estos momentos de crisis y de recesión entra la industria de la moda de alguna manera a reactivar el sector productivo ya sea en este caso produciendo el material el PP el material de protección para los para para el personal médico el material de protección para las personas del común ya hay una transformación grande en los pequeños y grandes empresarios a hacer esa migración para poder abastecer las necesidades del mercado local y si es necesario poder exportar están en todos esos procesos acá en Colombia y en el mundo entero y ha sido muy interesante el tema de 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 cómo cómo han eso han hecho esa transformación entonces la hacen de una manera muy rápida este es un sector que ha logrado hacer esas transformaciones en dos o tres días y cambiar el chip rápido y después volver a a a a a a su digamos que a su core de negocio sin ningún problema entonces si me gusta dejar estas conversaciones con ese con con ese 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 nivel de optimismo ese nivel de de estas salimos claro que sí tenemos que empezar a cambiar el chip a empezar a vislumbrar un futuro y un futuro donde todos seamos mejor a partir de 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 esto sin lugar a ninguna duda te están haciendo una pregunta Elena y creo que Juan tiene una pregunta de 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 uno de nuestros participantes que te quiera hacer Juan por favor continúo Juan sí Elena mira ahorita Valeria en nuestro chat nos preguntaba cómo hiciste para conseguir tus prácticas en en México bueno y en en México también en los dos como en México y en la 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 práctica la pasantía de 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 México Latinoamérica fue una pasantía que abrieron para mí cuando yo recién salí de la de la o sea estaba buscando pasantías y yo algo que les digo a las personas siempre es ustedes no pueden subestimar a nadie a nadie que conozcan porque al final la moda yo creo que muchos negocios van a depender de las buenas relaciones que tengamos en la vida ok eso no quiere decir que o sea que si alguien te cae mal pues te tiene que caer bien porque no sabe que el día de mañana si lo vas a necesitar no no necesariamente pero si debemos ser conscientes de las buenas relaciones que debemos empezar a construir un gran amigo mío que se llama Santiago Giraldo Santiago en ese entonces era si no estoy mal periodista de RSN y él iba a entrevistar a muchas personas y hablaba mucho de moda iba en los fashion weeks para cubrirlos yo le dije que por favor me ayudara que si conocía en ese entonces a la directora de Pob México Latinoamérica a Kelly Talamas porque quería irme a México a hacer la pasantía él me dijo que le enviara la hoja de vida y yo se la mandé mi foco siempre fue irme fuera del país por lo que les dije al principio de que yo siempre había querido aterrizar aprender para cómo se manejaban las cosas para llegar a a Colombia y aplicarlo y él muy generosamente le envió la hoja de vida mía a Kelly y Kelly me responde y me hace una entrevista acá en Colombia y me dice que ella no tiene vacantes en México pero que podía abrir la pasantía en Colombia entonces la verdad es que yo no lo pensé yo quería irme como les dije del país pero realmente no se estaban dando las cosas yo había aplicado en ese momento a Alexander Wang pero todavía no me habían dado respuesta de absolutamente nada y lo que hice fue tomar la decisión de empezar con Vogue y ver qué iba sucediendo conforme iba pasando el tiempo en el tema de la aplicación de Alexander Wang entonces así fue como realmente logré esa pasantía mi hoja de vida pues prácticamente decía que era estudiando mercado y comunicación de moda y yo creo que también pudo haber sido por la recomendación de Santiago que me conocía muy bien Santiago me conoce desde que era una niña entonces esto logró de pronto una cercanía y lo que me dijo fue como si Santiago recomienda tu perfil yo quiero que hagas parte del equipo y lo que hice fue todos los días mostrar las capacidades que tenía para yo poder seguir en esa pasantía que duró seis meses yo te iba a preguntar una cosa Elena tú mostraste tu portafolio lo que hiciste acá para en el momento de esa entrevista a la práctica en Alexander Wang y en y explicarnos también el proceso en Alexander Wang y en la Evoque Latinoamérica bueno yo recuerdo que Sandra siempre decía que nuestra carta de presentación en estos espacios era nuestro portafolio un portafolio que duramos creando dos semestres y digamos que le saca a uno todo lo bueno y lo malo pero pero que al final el resultado es bastante satisfactorio y cuando uno llega a estas empresas con un portafolio que muestra diseño que muestra propuesta que muestra concepto que que habla de todas las capacidades que uno como estudiante tiene desde la parte de comunicación visual hasta la parte de comunicación escrita y estrategias de mercadeo y todo lo que se hace durante la carrera pues claramente ellos se sienten como ok o sea sabe más de lo que necesito pero está bien y y no solamente en Vogue y en Alexander Wang en Wang yo envié el portafolio digital no sé si tuvieron la oportunidad de revisarlo espero que sí pero pero esto por ejemplo donde más sentí que que influyó fue el día que llegué a mi entrevista a Fucsia y pues lo primero que vieron fue el portafolio antes de yo hablar y aquí aquí pues yo diría que que al ser una revista y al ser tan visual ayudó mucho a complementar lo que yo odia decir con con mis palabras ¿no? entonces los procesos fueron procesos muy muy apasionantes en Vogue como les digo pues a veces yo fui docente de la universidad y cuando las estudiantes me preguntaban o me decían no encuentro pasantía llevo tantos meses consiguiendo pasantía realmente yo también me demoré mucho tiempo consiguiendo estas pasantías digamos que todas después al año siguiente se dieron al tiempo pero duré seis meses en donde la ansiedad me llegaba todos los días donde no recibía respuesta apliqué todo lo que apliqué aplicaba a pasantías en Londres aplicaba a pasantías en Nueva York en Italia sin saber italiano en Francia sin saber francés pero pues yo decía que yo aprendía y no no le veía como una traba a nada y y esto fue como como un proceso muy bonito porque cuando estoy en Vogue a mitad de mi pasantía me llaman me llaman sale un número de Nueva York en el teléfono y yo contesto y me dicen que es de Alexander Wang diciéndome que si todavía estaba interesada en la pasantía y pues yo les dije que sí pero que tenían que esperarme porque yo había conseguido algo y ellos habían demorado un poco en responderme ya yo estaba en algo y yo terminaba en agosto ellos decían que no pasaba nada que ellos me necesitaban allá en septiembre y pues la verdad fue que hice todo el proceso un proceso largo porque es un proceso donde yo necesito como una especie de patrocinio por parte de la empresa para poderme llevar a Nueva York y darme la visa y todo se dio y duré de septiembre a febrero en Estados Unidos y bueno fue una experiencia maravillosa pues yo quiero meter la cucharada ahí porque digamos que ahí hay como nosotros pues nos interesan mucho los procesos de prácticas con los estudiantes el proceso de Alexander Van fue abierto por nosotros por LCI Bogotá y por el programa pues ahora se llama Gestión de la Moda que pudo abrir esas puertas y que pudo abrir todo eso entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta por lo mismo que Fucsia también con Santiago Giraldo teníamos teníamos varias practicantes muy buenas con él entonces él como que sabía también el proceso de las practicantes nuestras en digamos con él así que pues también Santiago es de la casa y tuvimos muy buenos acercamientos con él y pero eso no pasa nada de eso si no tenemos alguien como Elena que es tan digamos que tan pila y tan apasionada por lo que hace y eso es como pues es como lo que nosotros también queremos como que dejar ver también es decir si se dedican si realmente se dedican a esto que van a hacer que es la moda y el lujo la parte comercial y la parte de comunicación de ambos espectros la gestión pues van a llevar tan lejos como ustedes quieran porque pues desde aquí desde gestión de la moda en en ese Bogotá le vamos a abrir las puertas que ustedes quieran ¿qué piensas Elena si abrimos las preguntas para nuestros invitados? ahí sí perfecto ahí ya están preguntando cómo reinventarme tengo una marca de ropa deportiva en esta crisis Carolina yo creo que es el momento indicado para para que tu producto al estar todos en casa y yo creo que una de las líneas todo el esports y todo este tema de deportes es lo que más ha entrado en furor creo que estás en el campo correcto en este momento debes buscar la forma de comunicar tu marca a través de plataformas digitales no solamente un e-commerce puedes hacerlo a través de las redes sociales y buscar que esas prendas no solamente me den me brinden funcionalidad sino también que me generen emociones y confort a la hora de estar en casa yo creo que lo que vamos a vivir ahora en adelante son unos ciclos acordeón de cuarentena donde vamos a poder salir y volver a entrar a casa a estar encerrados durante días porque pues somos conscientes que este virus puede propagarse de forma muy rápida y fácil entonces creo que debes apuntar a empezar a mover tu marca digitalmente pero recuerda que no no solamente vender sino también generar contenidos de empatía con la sociedad y que nos sintamos suplidos en esa parte afectiva eso es lo que yo te puedo recomendar a ver aquí María Fernanda Zapata tiene una marca de nicho de piezas exclusivas para mujer cómo hacer cuando la gente está angustiada por el gasto con prendas de alto valor no estoy Sandra tú entiendes un poco esa pregunta no la María Fernanda puedes explicar un poco más esa pregunta por favor yo también puedo ayudar a responder esa si quieres y después hacer un follow up con ella a ver si yo voy por el camino que es entonces si tú estás en un nicho de gama alta es un momento muy interesante también porque digamos que si la ropa es acorde a lo que se necesita hoy en día de que sea un poco más cómoda para poder estar en la casa tienes que pensar también que la gente no ha dejado de arreglarse mira Elena como está de linda hoy para linda e inteligente para una para una presentación porque la gente sigue haciendo teletrabajo tiene que seguirse presentando entonces lo más seguro van a a comprar algo acorde pero como te digo la parte de alta gama no se va a dejar de de comercializar de pronto como decía Elena al principio se pueden añadir estrategias que sean un poquito más de responsabilidad social es decir por la venta de esta prenda estamos aportando un porcentaje para la producción de máscaras o de máscaras de protección para para una para una fundación o para una una un grupo menos favorecido no entonces si 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 se empiezan a pensar cosas así la gente quiere hoy en día aportar entonces si puedes lograr la unión entre que tu producto también pueda tener el aporte a la sociedad de alguna manera en este momento de crisis puedes lograrlo pero también hay que volverlo visible tienes que estar comunicando por redes que es donde las personas que están digamos que comunicándose hoy en día Elena quieres complementar lo que acabo de decir y si tienes preguntas sí sí no pues aquí María Fernanda me dice que como tienen marcas de gama alta que deben hacer consejos de comunicación versus el precio mira María Fernanda hay yo otra como te digo yo trabajo con marcas premium y marcas de lujo lo que estamos apuntando en este momento es a generar marca más que generar venta yo soy consciente que hoy en día todos necesitamos ese músculo económico para poder salir adelante de esta cuarentena y para que puedas estar tranquila a nivel económico pero debes entender que todos estamos viviendo esa situación ¿qué pasa? si tú no generas empatía si tú no generas marcas si tú no si tú no muestras a la a tu audiencia que que estás con ella que independientemente de esto vamos a salir adelante claramente con tu forma de comunicarlo pues de nada te va a servir porque no te van a comprar lo importante en este momento es que ahorita las ventas no se van a generar como quisiéramos pero si generamos marca cuando salgamos de esto las personas van a tener recordación de ti y van a querer ir a donde ti a comprarla porque lo que dice Sandra es muy cierto en este momento puede que las personas no estén comprando pero cuando salgamos de esto lo van a hacer y van a apostarle a esas marcas que pensaron en ellas mientras estábamos encerrados entonces es un poco duro lo que estoy diciendo pero apuntar a solo ventas no va a funcionar porque ahí sí a futuro la marca va a morir lo importante en este momento es que generemos contenido de valor para las personas contenido por ejemplo de enseñanza algún poco de pedagogía que te sienta cercano a ellas aprovecha las redes sociales empieza a crear comunidad en las redes sociales inventa hashtags inventa retos inventa cosas que te ayuden a que la gente se sienta como afín a tu producto o a tu marca entonces eso es lo que yo puedo complementar Juan Emilio Rojas dice hola tengo 5 puntos de venta en Cali de accesorios y amuletos estoy un poco ansioso porque mi fuerte en ventas es el punto físico no he logrado tener conexión en lo digital Juan yo creo que todos pensamos que nuestros fuertes van a ser los puntos físicos pero debemos pensar que vamos a estar muy limitados a poder salir a comprar fuera de casa no necesariamente debes tener un e-commerce o una página web puedes hacerlo a través de redes sociales puedes publicitar ese contenido no necesariamente debes meter millones de pesos en esa publicidad y puedes abrir plataformas que te ayuden al tema de ventas o de compras yo por ejemplo abrí una cuenta en PayU con mi empresa y por ahí es donde puedo pedir que la gente me compre y yo me encargo de hacer los envíos a casa debes pensar de que vamos a estar muy limitados por estos tiempos a salir a comprar y la gente no va a querer por ejemplo reunirse en espacios donde caben más de 50 personas y entonces es un poco importante que tengas eso en cuenta por otro lado quiero complementar lo que dice Elena estoy totalmente de acuerdo y la experiencia digamos que lo importante ahorita es que tú aproveches para reinventarte y cómo te vas a reinventar cómo vas a lograr una comunicación con ese consumidor que tenías en tu punto de venta cómo no vas a dejar esa conexión que tenías y lo vas a ir trasladando poco a poco a los espacios virtuales poco a poco ya sea por whatsapp ya sea por mandar unos mensajitos por whatsapp ya sea no y de ahí los pasando a tu a tu red social por otro lado quería recordarles que tenemos una encuesta porque queremos conocer un poquito más de ustedes queremos seguir haciendo este tipo de conversatorios gratuitos en este momento donde todos podemos estar sintiendo un poquito de ansiedad y dejarles como este espacio para ayudarlos a solucionar cualquier tipo de problemática que puedan tener o por lo menos conversar sobre estos temas y hacer que este momento sea un momento de reinventarnos de buscar soluciones y de trabajar en comunidad entonces los invito a llenar esa encuesta que encuentran en el chat mientras que seguimos la conversación Elena ¿quieres contestar otra pregunta? Sí ¿hasta qué hora tenemos para seguir hablando? Pues yo creo que vámonos hasta las 12 tenemos seamos generosos en este momento hay varias personas con muchas inquietudes puntuales y queremos poder aportar de esa manera podemos estar dando un grado de arena a personas que necesitan digamos que empezar pero bueno Luisa Infante dice cómo conseguir unas prácticas en una revista de moda colombiana estudié fashion styling fuera del país pero siento que este campo es un poco complicado entrar Luisa yo tristemente tengo que decirte que hay muy pocas revistas de moda en Colombia hoy en día todo ha migrado un poco a lo digital yo te recomendaría que pensaras un poco hay revistas digamos como una armadura o un exclama que son un poco más de nicho pero digamos que no se enfocan 100% en moda debes buscar realmente cuál es el objetivo yo también buscaría otra cosa adicional digamos que yo pensaría digamos que complementando lo que dice Elena como todos estamos reinventándonos si tienes un talento y quieres comunicar lo que haces vuelve tu red social tu revista y es que la gente te empiece a conocer y también por ejemplo mira las personas que están acá ahorita que no saben cómo comunicar su bien su marca por medio de los canales digitales y tú de pronto puedes ayudarlos eventualmente a generar styling para sus redes sociales entonces no esperar solo al medio de comunicación anticiparse y de pronto estar trabajando con estos empresarios o emprendedores que necesitan pasar a lo digital y quieren contar historias de sus productos en esas plataformas exacto entonces eso era lo que lo que íbamos a decir pero está perfecto porque es que ya hoy en día como les dije a los anteriores las redes sociales los medios digitales son nuestra plataforma revista Luisa el Mercedes Benz Fashion Week de México que lo están pasando en streaming desde ayer y ahí puedes empezar a ver cómo buscar la forma de mostrar tu talento por medio de las redes sociales a ver David Jaramillo ¿qué recomendación nos podrías dar a las tiendas multimarcas que trabajamos con productos importados y hemos crecido en este nicho he intentado incluir productos nacionales y no he tenido éxito cómo generar marcas teniendo múltiples marcas importadas pues los multimarcas de por sí no solo van a aprender de las marcas internas sino de la comunicación que tú des y cómo quieres venderte David hay una realidad y es que como está el dólar estoy segura que el tema de importación de productos extranjeros está un poco más complejo yo te recomiendo que enfoques tu multimarca a productos nacionales similares a los que están manejando y empieces a buscar un mensaje un speech que hable mucho más de los productos colombianos de lo que es ser colombiano del apoyo a la empresa nacional no sé exactamente qué tipo de producto vendes pero debes enfocarlo un poco a hacer o sea hay que ser un poco más patriotas en este momento porque lo que está pasando es que el ser humano en sus países están queriendo apoyar su industria y esa es la forma más sana de poder salir adelante y sacar la economía a flote eso es mi recomendación no sé Sandra si quieras aportar algo a eso no está perfecto quería simplemente me parece que es ese momento yo quiero darle las gracias absolutamente a todos los que han estado con nosotros nosotros nos estamos extendiendo un poquito estamos dando como un bonus track para los que realmente se quieren quedar con nosotros y que quieran que los apoyamos hasta las 12 en punto vamos a estar digamos dando estos tips sobre 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 cómo aportar a las que ustedes tengan los emprendimientos para mí sí claro que sí el momento de estar pensando en Colombia es ahora el momento de estar encontrando esos diseñadores colombianos de moda o esos elementos hechos en Colombia es ahora mira las redes sociales mira qué está pasando empiezas a tener un contenido curado busca es una curaduría de los productos colombianos que te interesa tener y ve incorporando de a pocos y así lo vas a hacer a poder hacer esa migración espero que eso sí te aporte pero sí es un momento muy importante para apoyar a las diferentes comunidades a que la industria colombiana se reactive y a generar producto colombiano de alta calidad fuera de eso hay de muy alta calidad estoy leyendo más comentarios Sandra déjame ya la reviso no me está dejando no me está dejando no sé si a ti te está dejando leer comentarios por favor me cuentas ok entonces no sé cuál otro ya que hay lo que está haciendo una especialización dice hola estoy ah Elena cuando se acabe la cuarentena estaría recibiendo practicantes en tu agencia en este momento estoy con una practicante de LCI y Erie ha sido mejor dicho mi mano derecha en muchas cosas estoy dispuesta claro que sí apenas salgamos de esto poder tener alguien más porque porque me aportan muchísimo y me gusta que las personas puedan aprender de todo un poquito y en la agencia hacemos de todo un poquito entonces les avisaré cuando necesite convocatoria Sandra Mafe Marín dice estoy haciendo una especialización tecnológica en mercadeo estratégico para de ese marca de moda debo hacer una marca o tener una idea de negocio debido a la situación que ha cambiado en qué podría enfocarme sin salir un sistema moda yo creo que eso ha sido déme gustando que me están marcando me encanta esto a mí me encanta esto de este momento que estamos viviendo que es así se pasa el perro el gato es muy lindo y es muy real entonces que es lo que le recomiendo a todos los que están en el chat ahorita vuelvan la comunicación real es decir vuélvalo abierta a la gente hoy en día es el momento en que puedas si puedes compartir y ayudar al de al lado ayúdalo y comunícalo y eso va a ser algo que la gente nunca se va a olvidar va a decir estas personas son solidarias estas personas supieron trabajar en equipo esta gente realmente le interesa yo como persona ese es el momento para comunicar esos valores de la marca ¿no? Exactamente tú lo has dicho entonces ay qué pasa estamos en el momento indicado para hacer la comunicación pues realmente hay que analizar bastante hacia dónde estamos mirando mafe yo creo que para poder sacar un producto debes entender la situación que estamos viviendo en este momento entonces yo creo que la vida también y los negocios se trata de investigar ver dónde hay oportunidades hoy en día hay muchas oportunidades es importante pues tomarlas y aprovecharlas dime yo quiero coger yo quiero coger una que vi pasar por ahí que decía que en ese momento donde no tienen alguien no tiene mucho presupuesto para el mercadeo o la publicidad sean creativos es el momento es el mejor momento de todos los momentos de crisis hay una hay una algo que dijo Galeano en algún momento era que los momentos de crisis son los momentos de mayor creatividad creatividad de hecho los momentos donde más restricciones hay son los momentos donde más creativos puede ser hay algo que está poniendo fuerte que no sabe si tenemos cinco minutos más y vamos a estar cerrando vamos a la última pregunta si la última pregunta es que terminamos y ¿cuál es son las ideas principales que debe incorporar el visual merchandising luego del COVID-19? Migrar al minimalismo es lo más importante y yo creo que vamos a ser bastante austeros por el momento en temas del merchandising sí y yo creo que casi que creería que el merchandising se va a lo visual es decir lo que ibas a meter el merchandising en punto de venta mételo en tus redes sociales sé creativo sé emotivo es decir como que lo que vas a hacer que sea real desde tu casa la realidad es hoy en día yo no sé algo que no sea real y que no sea desde la casa y que sea la cocina y que sea el gato pues no me lo creo tanto es decir este conversatorio si no dijera el tema contextual en la coyuntura en la que estamos viviendo es decir la evolución de la elegancia y el lujo en tiempos de crisis el universo femenino es decir es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día desde la casa de Elena desde mi casa todos nosotros hablamos de las situaciones las problemáticas que podemos tener y acá estamos todos para apoyarnos y ayudarnos si esa es la comunicación que vas a tener no entiendes meterle un peso en publicidad métele creatividad métele realidad métele que sea de corazón métele que sea que sea de verdad y ahí la gente te va a copiar y vas a poder llegar a una audiencia mucho más amplia y más cercana a lo que es realmente tu marca así es eso es yo creo que lo más importante y yo creo que en estos momentos de crisis es donde nuestra creatividad flora más y a veces yo creo que vamos a salir de estos sorprendidos por las capacidades que vamos a adquirir de poder reinventarnos y poder ser creativos y la creatividad no tiene nada que ver con el dinero no tiene nada que ver con un tema de ni siquiera de haber estudiado o tener una inclinación ser creativo ¿quién suena por ahí atrás? ¿qué tiene? por favor apaguen los micrófonos así sea la última parte de la reunión entonces sí lo que decías el tema de la creatividad no tiene nada que ver con lo que decía con el dinero ni siquiera por las inclinaciones artísticas que tengamos todos somos creativos todos tenemos la capacidad de crear y es simplemente buscar la forma de cuál es nuestro fuerte en temas de creación de cosas puede que yo sea más fuerte creando un producto o puede que yo sea más fuerte creando una estrategia de mercadeo o puede que yo sea más fuerte sea creando una estrategia visual entonces es buscar y explorar en estos espacios que tenemos yo sé que todos estamos ocupados yo sé que las labores del hogar nos toma en la gran mayoría del tiempo hoy en día pero hay que sacar un espacio no tiene que ser todos los días puede ser un solo día a la semana o dos o los fines de semana para ver qué tan creativos somos y en qué somos buenos para poder sacar adelante nuestros negocios y yo sí creo que el colombiano perdón por ser tan patriótica hoy en día pero es que somos muy creativos nosotros somos creativos es nuestra esencia es decir entonces es un momento perfecto para recrear repensarnos repensarnos también en qué tal la belleza cuando uno sale y ve ese sol tan lindo y como la naturaleza como tranquila pues cómo vamos a poder ser productivos manteniendo esa cercanía con la naturaleza respetando la naturaleza y cómo vamos a poder generar valor a nuestro consumidor digamos que al trabajador como a todos entonces creo que es un momento muy especial para repensarnos Elena muchísimas gracias gracias por siempre es decir gracias por ser parte de nosotros gracias por haber estudiado con nosotros gracias por ser siempre LCI gestión de la moda de mercadeo de la moda muchísimas gracias gracias por tu conocimiento gracias por ponerlo en práctica de esa manera tan clara tan inteligente tan precisa te agradecemos siempre desde nuestra familia LCI Bogotá desde el programa gestión de la moda vamos a estar siempre agradecidos por llevar la moda y lujo al nivel que lo estás llevando muchísimas gracias gracias a ustedes por haberme invitado y por último bueno gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros no olviden llenar la encuesta por ahí la están dejando en los comentarios y bueno estaré siempre dispuesta a ayudarlos en todo lo que quieran pueden inscribirme a mí también directamente en mi red social en Instagram yo estoy dispuesta a contactarles en lo que pueda y si está me alcance claro que sí que los ayudaré y bueno Sandra espero verte otra vez en otro espacio como estos vamos a hacer otro vamos a hacer otro para que estén todos con nosotros otra vez y ya nos puedan contar cómo han evolucionado y cómo han mejorado gracias por ser parte de nuestra comunidad gracias chao chao